A la garrapata de potrero, se le calentaron los besayes. Pa'ca prenda de una vez y se calle. Tú lo que quiero es un cartón de huevo, en tu cara todo se destraye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. La guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Lo que tú quedas, más guerra que el terrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú quedas, más guerra que el terrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron, muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos estrías, pero con cubitas no queremos inventos. Somos los guerreros que te cogieron, muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases delito, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue, a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo, y basuritas en tu show. Siguen pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que tú quedas, más guerra que el terrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú quedas, más guerra que el terrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron, muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos intrigas, pero con cubitas no queremos inventos. Somos los guerreros que te cogieron, muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases delito, pases de roca. Inventa otro cuento. Tengo una brata de potrero, se le calentaron los besayes. Pa' que aprendas de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Tú no, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se ponga se nunca asumió. Guerra, mal guerra, mal guerra, esa, 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 esa. Mal guerra, esa cachorra, esa perra. Lo que toque dar, más guerra que el terrero. El enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que el terrero. Yo soy el uno loco, dando un entierro. El matador, el matador. Papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada como la demuestra en usted. Traigo el uno, traigo el dos. Yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador. Ahí traigo el uno, yo traigo de dos. Pa' mi cubano, de corazón. Somos los diversos. Lo que a mi cubano, en 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 mi cubano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que vamos a fumigar, por supuesto que garrapatas mi gente, sí, garrapatas malévolas que pretenden continuar viviendo y lucrando con el dolor del pueblo cubano. Oiga, para hoy traemos importantes denuncias. De hecho, les adelanto que vamos a estar exponiendo aquí la situación que ahora mismo se vive en el terrorista Canal 41. Y sobre todo, la implicación en todo este escándalo del desguasao caos junto a Marcel Felipe. Sí, mi gente, sí, tengo informaciones frescas al respecto. Y les voy a estar adelantando además lo que se prevé que suceda alrededor del asunto en los próximos días. Ah, y por cierto, mi gente, también les traigo aquí el último choteo que tienen con la garrapata de potrero en San Nicolás del Peladero. Sí, mi gente, sí, porque la garrapatica no es tan guapa como dice ser. La garrapatica sabe recogerse, sobre todo cuando sus atacados son amiguitos estrechos de personeros de la mafia anticubana. Oiga, no les adelanto más, porque si no, ustedes no van a querer ver el programa que les aseguro que hoy viene calientico, mi gente. Mi gente, y como ustedes saben, en los últimos días hemos estado aquí desmontando las mentiras descaradas, por supuesto, de todas las garrapatas, pero oiga, especialmente el ofrecimiento hecho por la garrapata de potrero y el vistecito Ávila para el próximo primero de mayo. Oiga, si usted lo recuerda, la verdad, ellos están ofreciendo enseñar a los cubanos lo mejor del planeta. La forma de convertirse en millonario de un año para otro, de convertirse en empresario de un día para otro. Pero le propongo algo, recordamos un fragmentico de esas afirmaciones completamente falsas y ustedes verán lo que traigo después. ¡Buló! Albert Estudio. La muestra de los cubanos libres, prósperos, con su negocio, enseñándole a los cubanos dentro de la isla, porque eso es un acto para los cubanos dentro de la isla, enseñándole, mira, en libertad podemos tener todo esto, podemos hacer, podemos ir adelante. Entonces, que se vea que cuando eres libre eres próspero. La idea es que todo el cubano que vea diga, es el sistema que yo quiero, yo quiero vivir así. Mostrar la prosperidad, mostrar la posibilidad de lo que se puede lograr estando en libertad. Lo que se va a hacer es exponer a nuestra gente en Cuba que se puede lograr todo lo que usted quiera si somos libres. Lo vieron mi gente, oiga, claro que todos lo sabemos, esa es la más burda de las mentiras. Oiga, que ni por casualidad esta gente dice una verdad a medias. Sí, ni tan siquiera a medias mi gente. Mire, le propongo algo, vamos a hacer como siempre, vamos a dejar que sea la propia prensa norteamericana, que sea la propia realidad de aquel país la que los desmienta. Yo solo haré como siempre de facilitador para demostrar una vez más los troncos de manipuladores y mentirosos que son todos estos garrapatones. La policía de Washington D.C. todavía está buscando respuestas después de la lluvia de balas que cayó sobre un vecindario el viernes. El pistolero disparó más de 100 veces al azar desde la ventana de un quinto piso, hiriendo a un niño de 12 años y a tres adultos. Lo vieron mi gente, mire, le explico algo, ¿por qué el guerrero les pone esto que acaban de escuchar? Sí, mi gente, sí, porque indudablemente quiero hacerle hoy otra propuesta a quienes están organizando esa falacia. Mire, yo creo que ellos podían llevar a algunos de esos emprendedores que ellos llaman están en libertad. Sí, para que muestren allí, por ejemplo, los chalecos antibalas y escudos antibalas que están haciendo para que las personas usen en la calle y los niños incluso usen en sus escuelas. Sí, mi gente, sí, ustedes lo acaban de ver. Oiga, esa noticia que les puse se refiere al tiroteo del fin de semana en Washington D.C. Sí, usted lo escuchó, ¿verdad? Todavía la policía no ha encontrado la respuesta para esa lluvia de balas que cayó sobre un vecindario. Oiga, el victimario disparó más de 100 veces al azar desde esa ventana que usted ve en las imágenes, desde un quinto piso. Y como todos sabemos, hirió a un niño y tres adultos. Pero usted vio las imágenes. Usted vio los fusiles de alto calibre que estaba usando ese tipo. Usted vio como hasta filmó lo que hacía. Oiga, ¿cómo es posible que en un país que se arroga el derecho de nombrar a otros estados fallidos, que se arroga el derecho de exigirle a otros por los derechos humanos, que se arroga el derecho por exigirle a otros por la integridad de sus niños? Oiga, ¿cómo es posible que en ese país cualquiera pero cualquiera pueda trincherarse con fusiles de asalto en una ventana? Dígame usted en qué país normal sucede eso. Y ahí usted lo tiene, mi gente. Dígame en qué lugar se puede andar allí tranquilamente. Ni siquiera pararse en la puerta de la casa o cerca de una ventana. Porque imagínese usted que de un momento a otro un loco se para en la ventana en un quinto piso y empiece a disparar con ametralladoras. Dígame usted qué país normal es ese. Dígame usted si se justifica o no que esos emprendedores en libertad lleven algo que pueda proteger a las personas. Mire, también pudieran llevar allí alguna empresa que se dedique a la fabricación de ventanas antiimpacto. Ah, y no me refiero a las que instalan para los huracanes. No, me refiero a ventanas antiimpacto. Que tengan protección contra los altos calibres que están empleando los tiradores en aquel país. Bueno, pero Guerrero, esto fue en Washington. Quizás allí en San Nicolás del Peladero, donde ellos quieren hacer esa feria tan portentosa. No ocurren estas cosas. Les propongo algo, mi gente. Vamos a ver cómo han amanecido estos últimos días en San Nicolás del Peladero. ¡Pulo! ¡Albert Estudio! Y comenzamos con esta noticia en desarrollo. Un tiroteo dejó a una persona muerta en el suroeste del condado Miami-Dade. La familia de la víctima señaló que él se encontraba trabajando cuando le dispararon ya que era cerrajero y lo podrían llamar a cualquier hora del día. Sí, usted lo escuchó bien. Efectivamente, continúan las muertes por balaceras precisamente allí en Miami. Oiga, dígame usted si esta gente logra crear negocios para hacer chalecos, escudos antibalas para los residentes en esa ciudad. Dígame usted si no va a ser muy próspero ante la gravísima situación que allí se vive. No, y vea usted, ayer también fue baleado otro hombre en una barbería como refrenda el nuevo Herald. Oiga, aquello es una desgracia por donde quiera, pero eso sí, usted no escucha a las garrapatas hablar de esto. No, no, no. Lo de las garrapatas es tratar de vender el supuesto paraíso en la tierra. Es tratar de engañar y, por supuesto, es continuar incitando a la salida ilegal de cubanos desde Cuba, ofreciéndoles precisamente ese supuesto paraíso terrenal, mientras esconden sus incitaciones detrás de un supuesto discurso en contra de esa emigración ilegal. Aquí lo quieren, mi gente, completamente al desnudo, toda esa banda de auras tiñosas odiadoras. Oiga, por mentirosos y manipuladores, es que andan como andan. Ustedes verán en el último segmento de este programa toda la información que les voy a dar sobre lo que están haciendo ahora mismo para tratar de redimensionar sus fracasados planes buscando boicotear y sabotear las celebraciones por el primero de mayo en Cuba. Pero eso, mi gente, eso es más adelante, porque ahora mismo yo quiero que ustedes escuchen apenas un ejemplo de cómo ayer los canaluchos terroristas del sur de la Florida, Ah, y que por cierto, con respecto al 41, recuerde usted que le voy a estar dando más adelante importantes informaciones, pero ahora yo quiero que ustedes escuchen cómo ayer mentían descaradamente y se contradecían ellos mismos con respecto a la información que dio nuestro canciller Bruno Rodríguez. Escuchen esto, mi gente, y díganme si es o no un insulto al intelecto de las personas que se bajan esa basofia de contenido. ¡Pulo! ¡Albert Estudio! Hoy le volvió a decir a Estados Unidos dónde están las 20.000 visas de inmigración. ¿Pero quién dijo que es obligatorio? Hoy le volvió a decir a Estados Unidos dónde están las 20.000 visas de inmigración. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, sí. Como usted vio en el programucho del desguasado CAO. Oye, CAO, por cierto, no te pierdas mi programa más adelante, que te voy a dar la información completica. Sí, esa que tú estás esperando. Pero ahora, mi gente, se los ratifico. Vean ustedes cómo en el programa del desguasado CAO, el ratón pentontón dice que Cuba le volvió a decir a Estados Unidos lo de las 20.000 visas, y dice el desguasado que quién dijo que eso es obligatorio. Bien, yo quiero que ahora ustedes vean, ayer mismo en la tarde, apenas pocas horas antes de este programa, cómo el ratón pentontón decía exactamente lo contrario. Claro que sí, mi gente, así son todos mitómanos compulsivos, bipolares de oficio. Pero, escuchemos, mi gente, escuchemos lo que estuvo diciendo anoche con el desguasado. Ponlo, Albert Estudio. Y hay varias mentiras en esa frase, en ese quote, en ese fragmento de Bruno Rodríguez. Hay varias mentiras. Yo le pregunté al Departamento de Estado, ¿es real que ustedes están pensando en una especie de política regional, digamos como el MPP de Trump, que mantenía a los migrantes en estos países hasta que se solucionara su caso de asilo? Y me dijeron, eso es una absoluta mentira. Estados Unidos está apoyando con dinero y con capacitación a todos los países de Centroamérica y a México para que le pueda brindar asilo a otras personas que no necesariamente tengan que llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Lo vieron, mi gente? Mire, eso es mentira. Mira, escúchenlo ahora, apenas dos o tres horas antes. Lo que reconoció, digame usted si se burlan o no, descaradamente del poco público que aún los sigue. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla tiene razón. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla tiene razón, porque efectivamente Estados Unidos está presionando a estos países para que eviten la inmigración desordenada e ilegal por sus fronteras. Lo está haciendo. Yo estuve en Panamá y me lo confirmaron fuentes del gobierno de Panamá, oficiales del gobierno panameño. Y me dijeron, esto, mira, nosotros lo vamos a decir a un de récord, nosotros lo vamos a decir en cámara, porque son conversaciones y cosas internas. Pero efectivamente el gobierno de los Estados Unidos ha pedido a Panamá que frene la migración masiva a través de este país y por eso se impuso esta visa de tránsito. Lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó en Costa Rica. Y, bueno, es parte de la política de los Estados Unidos. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, son o no son unos desaguacatados estos punticos ricos para gozar. ¿Usted lo escuchó? Apenas dos o tres horas antes, él hasta defendía la intervención de nuestro canciller. Decía que Bruno tiene razón. Reconoció que efectivamente Estados Unidos está presionando a países latinoamericanos para que eviten la inmigración de cubanos. Reconoce, usted lo escuchó, que él estuvo precisamente en Panamá. Vea usted la coincidencia de lo que dice el ratón pentontón con las denuncias que en su momento preciso estuvimos haciendo aquí. ¿Vio cómo dice que le dijeron allí miembros de aquel gobierno que no le podían decir nada en cámara, pero que efectivamente el gobierno de Estados Unidos estaba presionando a Panamá para que evitara el paso de los cubanos por allí? ¿Es exactamente como se lo dijo el guerrero hace muchísimos días o no es así? ¿Es diametralmente opuesto a lo que estuvo hablando por la noche con el desguasado o no es diametralmente opuesto? ¿Son todos unos caras de tabla mentirosos o no son todos unos caras de tabla mentirosos? Oiga, pero usted quiere que yo le ponga otra prueba del descaro de esta gente, de cómo van precipicio abajo y de cómo, repito, se burlan del poco público que lo sigue. Yo les voy a poner a ustedes a continuación otra fake news que también el ratón pentontón estuvo promocionando ayer. Oiga, no se preocupen que esto viene con toditas, toditas las pruebas. Eso sí, le recuerdo algo. Hace también muchos días denuncié aquí los planes de recircular videos para tratar de confundir a los cubanos de cara al primero de mayo. Como esto tiene que ver con lo que vamos a ver al final de este programa. Oiga, se lo recuerdo. Y le recuerdo además que en los últimos días hemos estado viendo varios de estos videítos completamente falsos que van desde el falso saqueo de una tienda en Cárdenas hasta las supuestas manifestaciones fuera del aeropuerto para salir del país. Y ahora esta. Escuchen esto, mi gente, y dígame si no están completamente perdidos dígame usted si no están completamente desesperados dígame usted si no están completamente liquidados están más que fumigadas estas garrapatas ya andan más que mareadas se están lanzando una por una directico por el precipicio y se lo demuestro ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Hubo una persona que me envió las imágenes de los niños durviendo a las afueras del aeropuerto de La Habana las imágenes de los niños durviendo a las afueras del aeropuerto de La Habana en la madrugada tengo el video por aquí déjenme ver si se los puedo compartir esto que ven aquí es el aeropuerto internacional José Martí esto que ven aquí es el aeropuerto internacional José Martí lo citan a las personas a las 3 de la mañana a las 2 de la mañana ya están ahí durmiendo y hasta las 7 de la mañana no pueden salir de La Habana es un tremendo abuso lo vieron mi gente miren está de más que yo se lo diga pero esa es la más absoluta mentira son unos farsantes de marca mayor mi gente ese video que ustedes acaban de ver de supuestos niños durmiendo en las afueras del aeropuerto de La Habana video en el que como usted vio no se ve niños algunos ese video que él asegura es del aeropuerto internacional José Martí de personas que citan a las 2 de la mañana y están durmiendo allí y eso que él llama tremendo abuso es una cochina mentira miren le voy a dar los argumentos ese lugar que ustedes ven ahí y lo saben no solo quienes están en Cuba también los cubanos que visitan a su familia y que vienen por la autopista que lleva directo por la calle 114 hasta la terminal 3 del aeropuerto oiga quienes han venido por ahí saben bien que esas imágenes que está poniendo el ratón pentontón para nada son del aeropuerto esas imágenes corresponden al cupé de la rotonda de la cujae miren ustedes que distancia del aeropuerto ahí deben haber unos 4 o 5 kilómetros y este mitómano compulsivo le suelta a su público que esa gente están sufriendo en el aeropuerto repito gente invisible que no se ven en el video y un video que él asegura corresponde al aeropuerto y está bastante lejano del lugar oiga yo se lo repito dígame usted si esta gente profesan el más mínimo de los respetos hacia el público que se supone que lo sigue oiga pero eso no es todo escuche usted como estos farsantes se vanaglorian de reproducir y de amplificar la mentira escuchen esto ustedes mi gente para que comprendan una vez más el por qué les digo constantemente que absolutamente todo lo que usted escuche y venga de estas fuentes completamente mentirosas oiga en primer lugar no lo crea y después busque fuentes fidedignas fuentes confiables en las que pueda encontrar la información verdadera escuchen ustedes después de ver esta abominable mentira lo que este triste tipejo le dice al público y quería compartirlo porque es parte de lo que ustedes me mandan yo con mucho gusto les les comparto y les mi trabajo es ese poner el micrófono para que ustedes puedan contar lo que están viviendo lo que están pasando yo con mucho gusto les les comparto y les mi trabajo es ese poner el micrófono para que ustedes puedan contar lo que están viviendo lo que están pasando Sí, usted lo vio bien. Mientras él comparte un video completamente falso, él dice que su trabajo es ese, poner todo lo que le manden. Oiga, dígame usted dónde está la responsabilidad en eso que acabas de decir. Dígame usted dónde está la profesionalidad en eso que acabas de decir. Dígame usted si a eso se le puede llamar periodismo. No, oiga, pero hablando de esta gente y como les prometí, usted sabe qué están haciendo. Están tratando de tapar el sonado escándalo que ahora mismo hay en América TV. Sí, mi gente, sí. Marcel Felipe y su fiel escudero Juan Manuel Cao, estos que son inseparables, que son uña y carne, están metidos en tremenda candela. Mire, Juan Manuel Cao responde verticalmente a Marcel Felipe. Y ahora mismo, lo repito, están inmersos en un sonado escándalo financiero por la compra ilegal de Radio Caracol 1260. Esto ha provocado una investigación federal de la Comisión Federal de Comunicaciones contra el que en Miami le dicen chiquitín y contra Cao el de Guasado. Mire, el FBI y su departamento de delitos financiero siguen de cerca esta trama porque puede tratarse de un escándalo de lavado de dinero. De hecho, les digo más, se está esperando la renuncia inminente de Juan Manuel Cao. El llamado chiquitín ha utilizado como prestanombre a Carlos Basayo, sí, el director de América TV se atrevió a prestarle el nombre. Bueno, entre mafiosos se entiende, en verdad. Y han utilizado, escuche usted bien lo que le voy a decir, los fondos del grupo Prisa. Sí, del grupo español Prisa. Sí, este grupo que pertenece a la extrema derecha española. Claro que sí, mi gente. Aquí vemos clarita la conexión económica y mediática entre la extrema derecha española y el terrorismo cubano de Miami. Oiga, además del escándalo de los globos de María Elvira en Colombia, Marcel Felipe tiene un segundo caso de corrupción. Sí, todo después del robo de millones de los globos de María Elvira por Colombia. Pero recordemos, mi gente, recordemos. Tapia también dio órdenes de giros. Como él representaba a las constructoras y esas eran socias del negocio, por eso le giré ese dinero. Two Wings Aircraft por 150 mil dólares. OLT Logistics por 300 mil dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo, esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcel Felipe Atoméis por 50 mil dólares. Quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante. Y Marcel Felipe Atoméis por 50 mil dólares. Quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante. Ahí está la verdad. Bueno, como todos sabemos, hay mucha gente presa, incluidos ministros en Colombia, por este robo multimillonario. Bueno, pues ahora el chiquitín tiene este otro lavado de dinero por la compra ilegal de la emisora. Y como todos sabemos, el desguasado caos tiene programas en esa emisora. Mire, le digo algo, si estos no caen presos, están obligados a renunciar. Desguasado caos, te llegó tu hora. ¿Es verdad o es mentira, desguasado? Que estás lleno de dinero sucio. ¿Por qué no le explicas eso a tus oyentes? Di por una sola vez en tu vida una verdad, desguasado. Dime si cuando caigas, Marcel Felipe te va a salvar. Mira, te lo adelanto, desguasado. No te va a salvar. Te aseguro. Y me dicen fuentes bien cercanas. Y todo el mundo sabe que jamás faroleo. Que Marcel Felipe está diciendo a todos en privado. Que si él va preso, se va todo el mundo con él para la prisión. Sí, él dice que si llegara el caso, va a decir cuántos están cogiendo dinero en este asunto. Y asegura, Marcel, que hay mucha gente cogiendo dinero. Ahí lo tienen, mi gente. Mire, estos canales de Miami son una fábrica de lavar y robar dinero. Este hecho apenas lo demuestra una vez más. Oiga, increíble, ¿verdad? Y que haya que escucharlos. Que continúen mintiendo y atacando a un pueblo. Cuando detrás lo que hay son unos corruptos descarados. Oiga, mi gente. Y en este programa que está cargadito, estoy obligado a enviar un mensaje directo a la garrapata de Potrero. Sí, mi gente, sí. ¿Ustedes recuerdan cómo la garrapata de Potrero juró que iba a demandar a Rodiles? Sí, que iba a demandar a Rodiles porque lo estaba difamando. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Él dijo que se acabaron las contemplaciones, que mucha gente ha hablado con él para que no hable de Rodiles, pero que él es guapo y que él sí va para adelante. Bien, ¿le propongo algo? Vamos a escucharlo. Ponlo. Albert Estudio. Rodiles que me acusa. Me acusa de difamador. De lo peor del mundo. Rodiles que dice que yo soy despreciable porque difamo, porque desprestigio. Oiga lo que ha dicho este hombre. Que Rodiles, yo no sé si en la Cuba Libre tendré enemigos. Pero lo que sí te puedo garantizar es que cuando tú vuelvas a Miami, tú vas a tener que probar esto que tú has dicho. Pero lo que sí te puedo garantizar es que cuando tú vuelvas a Miami, tú vas a tener que probar esto que tú has dicho. Lo vieron, mi gente. No queda de otra. Esa es la más absoluta. ¡Mentira! ¿Y quién demuestra que esta es efectivamente una mentira absoluta? Pues la propia garrapata de potrero. Mire, le digo algo. Rodiles ahora mismo lleva un tiempecito en Miami. ¿Usted ha visto que Alexander Otaola lo haya demandado? Parece que los amiguitos de Rodiles son más influyentes que los amiguitos que le quedan a la garrapata de potrero. Oiga, porque Oti ni siquiera se ha atrevido a hablar de la demanda. Oye, Oti, te voy a dar un consejo. Aunque sé que tú debes estar loco porque Rodiles regrese para no tener que hacerlo. Mira, te voy a dar información gratuita. Apúrate porque Rodiles viene pronto. No fue allá por mucho tiempo. Y se te va a escapar otra vez. Bueno, Oti, te estoy dando la información. No vaya a ser que ahora se te haya olvidado que Rodiles está en Miami. De cualquier forma, me da igual que lo demandes o no. Porque estás quedando como lo que eres. Tronco de cobardón. Y sabes bien que cuando suenan las latas, tú corres. Y mi gente, pasando al otro tema. Oiga, se los prometí que este programa venía trepidante. Cargado de denuncias, cargado de información. Como les dije, están redimensionando. Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los planes contra Cuba por el primero de mayo. Sí, mire, hubo una reunión en el Departamento de Estado. Y los funcionarios que atienden el tema Cuba andan muy irritados y muy molestos. ¿Con quién? Con las principales organizaciones de Miami. Que a esta altura, dicen los propios funcionarios, no han logrado resultado alguno para entorpecer el desarrollo del primero de mayo en Cuba. Oiga, varios funcionarios señalan a estas organizaciones y sus cabecillas, escuche usted bien, como estafadores y ladrones. Miren, incluso hay uno que vivió mucho tiempo en Cuba, que los cataloga de guayaberos y de estar derrochando millones de dólares sin resultados palpables. Oiga, a pesar que tienen registrado que iban a concretar acciones agresivas y que a esta altura la gente iba a estar en las calles cubanas. Y como todos sabemos, no han logrado nada de nada. ¿De dónde viene la información? Oigan, créanme, quede bien, pero bien, bien, bien cerquita a las personas de las que estoy hablando. Miren, les digo más. Están pidiendo desde el Departamento de Estado que estas organizaciones suchas y sus cabecillas rindan cuentas. Porque dicen que ellos ven una Cuba que está súper tranquila y que esta gente le habían prometido que Cuba a esta altura iba a estar ardiendo. Y que para esta fecha, lo repito, iban a estar las calles llenas. Claro que sí. Una vez más, el Departamento de Estado se siente estafado por esta gente. Ah, pero no se conforman, ¿eh? Ahora, la parte del dinero que queda, o sea, la que no se han robado estos mafiosos, la están redireccionando. ¿Hacia dónde? Les voy a explicar. Miren ustedes, están conformando grupos para el combate en las redes sociales. Sí, dado que no se concretaron acciones violentas en las calles, han creado el Cuban Cyber Assets. Sí, Cuban Cyber Assets. Para que vean que lo sabemos todos, miren, son entre 200 y 350 personas que ya les han adelantado el pago por el trabajo que realizan denigrando a nuestro país. Y escuche usted, incluso han previsto que si todo esto no funciona para el primero de mayo, ya se habla, escúchelo usted bien, de que hay reales posibilidades de limitar el presupuesto a los mafiosos del sur de la Florida que lo que están es chupando. Le estoy hablando nuevamente de asuntos que han sido tratados en el Departamento de Estado y se los estoy refiriendo tal y cual lo han dicho. Oiga, para este grupo que les dije han creado, el Departamento de Estado ha definido los principales toque points. Mire, usted sabe que están planeando, están planeando generar una campaña totalmente maliciosa y falsa para hacer ver que posterior al primero de mayo se produjo un supuesto aumento significativo de contagios con la COVID. Sí, para esto están planeando crear fake news reutilizando videos del pico contagioso el pasado año en Cuba. Videos de matanza de los hospitales llenos con esto pretenden mostrar una supuesta irresponsabilidad de nuestro gobierno a convocar desfiles cuando hay rebrotes de la enfermedad. No, el rebrote no es en Cuba. Sabemos que sí en muchas partes del mundo ahora mismo hay importantes rebrotes de esa enfermedad. Pero mi gente, también están planeando insistir en que los participantes del desfile, sí, porque vea usted que ya ellos preven que el desfile va a ser multitudinario y que además va a ser impactante. Por tanto, están planeando lo de siempre, insistir, repito, en que los participantes fueron obligados a asistir, pero para esto necesitan crear falsos argumentos de supuestos trabajadores que los van hasta expulsar de sus trabajos si no participan en el desfile. También pretenden crear falsas noticias con supuestos padres que están amenazando con expulsar a sus hijos de las escuelas. Van también y tienen previsto inventar supuestas amenazas por chat y grupos de WhatsApp y Telegram para decir que hay chantajes y amenazas de la CTC y los sindicatos en Cuba. Claro, poniendo como que la gente tiene que ir obligada. Fíjese que están planeando incluso, dentro de todas esas falsificaciones, crear audios falsos de supuestas convocatorias obligadas hechas por supuestos dirigentes sindicales. Sí, lo sabemos todos. Mire, le digo más, nuevamente Radio Martí asume como matriz central en la generación del contenido falso. Pero mire usted qué interesante, a la vez Radio y TV Martí están bajo ultimátum del Departamento de Estado. ¿Usted sabe por qué? Claro que sí, una vez más por robo hay un escándalo tremendo armado allí. Sí, pero hoy no me desvío, ¿eh? Más adelante, en los próximos días, hablaremos al respecto. Sí, le pido algo, mi gente. Todos los que escuchan esta información, les pido divulgarla al máximo. Hay que divulgar esta verdad. Hay que llevarla a la familia, a los amigos, a todos. Hay mucho desespero en el Departamento de Estado. Sí, porque no avanzan. No han podido concretar hechos en Cuba. Por tanto, mi gente, esta verdad tiene que saberse. Hay que preparar a nuestra gente para cuando vean alguna de estas cosas que he mencionado aquí, sepan que son completamente falsas. Sepan de dónde vienen y para qué vienen. Lo quieran o no, lo aseguro. El desfile por el primero de mayo en Cuba, ese contra el que han hecho tento, será una nueva victoria del pueblo cubano y una nueva también y aplastante de rosa para los que tanto nos odian. Mi gente, con esto yo me despido por hoy, mañana miércoles. Claro que mañana venimos a atravesarnos en el camino de las ratas polleras que viven dañando a Cuba. Hasta mañana, mi gente.